amigos muy buenas noches gracias por estar con nosotros en una emisión más de fútbol gourmet transmitiendo desde vete a la burger aquí en mariano arista número 44 en la colonia san javier en este nuevo concepto vengan la verdad es que el lugar está muy bonito pero lo que comen lo que comen está de veras que excelente y ahora los jueves pues van a empezar a amenizar para todas las personas que vengan a este lugar con una banda de jazz porque esta banda de jazz la verdad toca muy bonito también y todo está excelente aquí en vete a la burger que les quiero comentar que vamos a terminar la temporada el día de hoy estuvimos con ustedes 10 12 programas exactamente y bueno pues como es por temporadas este programa va a ser el último gracias a nuestros amigos de vete a la burger por habernos dado la hospitalidad aquí en su casa me da mucho gusto saludar a mis amigos y compañeros del programa andrea montemayor el romántico del fútbol alex hernández piña y ramoncito rudolfo y las redes sociales andreita buenas noches bien gracias para que muy contenta de estar otra vez de vuelta después de tantos días de encierro y pues también los sentimientos encontrados porque también estamos de luto entonces es el tema estos dos días han sido de tristeza para el fútbol a nivel mundial ahorita vamos a tocar el tema no sin antes presentar al romántico del fútbol alex hernández piña mi querido alex como estas bien como era el último programa vine de smoking y a la chamarra que vino de smoking y a empezar a llegar las viandas aquí está ismael quien es uno de los dueños de aquí de vete a la burger y que ahorita nos va a decir que es lo que vamos a cenar gracias isma perdón alex te decía que vengo de smoking por ser otro programa que vete a la burger no dejes de venir y bueno pues tristes por lo de maradona a los que nos gusta el fútbol hablando exclusivamente de la persona como futbolista pues una tristeza ya como ser humano es otra cosa ahorita practicaremos pero bueno como futbolista es un ser excepcional que se fue a salvar a otro lado si les gustó el smoking del romántico pues díganos por favor porque ayer el smoking de lo trapearon un poquito pero bueno pues así es esto del calabazo dos penales regalados hay que no les pitaron y el árbitro hay con dos penales que no les pitaron al américa quien de por muerto al américa no conoce su historia el américa ahorita si no está jugando a nada yo creo que si él está poniendo la cámara con ramoncito rodos y las redes sociales ramón como está feliz y contento estar con todos ustedes como siempre ya empiezan a llegar los refuerzos a gallos blancos entonces ya me siento más tranquilo interesantes internacionales vamos a ver si tú ganaste lo mismo que tenía y la mitad del talento y yo soy el talento que tuvo el romántico pero ya tienes consejos es casi mi generación valencia pero bueno esperemos que traiga por lo menos la mitad de lo que mostró y bueno y triste por la triste noticia de ayer de maradona un excepcional un fenómeno en la cancha un granísimo futbolista entre yo creo que el top 2 de del mundo ahí habrá que con el tiempo ver quién realmente se queda con el puesto del número uno en el fútbol mundial o es Peleos Maradona no hay discusión no hay discusión claro yo estoy completamente de acuerdo es cuestión de gustos y quien quiera trepar a Messi a Cristiano a otro más le falta un tornillo aquí todavía yo creo que ha sido muy polémico pero bueno la nota desde ayer en la mañana a las 11 de la mañana hora de México empezó a correr como pólvora que había muerto Diego Armando Maradona y bueno pues la verdad es que el fútbol está de luto uno de los grandes grandes jugadores y la polémica es quién ha sido de los más grandes que ha sido uno de los mejores de los dos mejores bien lo apunta Alejandro Hernández Piña muy cierto los que tuvimos la oportunidad de ver jugar a Pele sobre todo el último mundial aquí en México pues te das cuenta de la calidad de Orrey los que tuvimos la oportunidad de ver a Maradona también en el mundial aquí en México pero también luego lo vimos hay otras grabaciones Paco y luego lo vimos jugar en Italia también lo vimos jugar en España en los otros mundiales y la realidad también un súper dotado para hacer el fútbol pues el estadio de Napoli ya va a cambiar de nombre de hecho pues hizo una época y estaba leyendo un artículo que emite hoy Jorge Valdano y dice el Diego y Maradona y que su preparador físico de la selección nacional decía yo con Diego me muero me muero y puedo ir con él a donde sea con Maradona no voy ni a la esquina hablando de la persona no la 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 el jugador habla y voy a remembrar a Valdano porque es de los que mejor reportaje ha hecho escrito ya sabemos cómo habla es un poeta la verdad va a ser una muy buena cronología de la vida de Maradona pero dice que cuando llegaban a entrenar a la selección que Maradona primero el idilio entre el balón y Maradona era único que él disfrutaba mucho Maradona nada más de verlos a Valdano de ver a Maradona desde que llegaba a entrenar y se empezaba a dominar el balón a dominar el balón lo aventaba al cielo y de repente se aludaba 23 y luego se acordaba que andaba en el cielo el balón con un efecto especial regresaba y lo bajaba con una tranquilidad que no se le botaba ni uno y que luego en una concentración de la selección también un día Maradona desde su cuarto y llegó con el balón a comer o a cenar no estaban a comer o a cenar y que todos voltearon a verlo y decían bueno y Diego porque trae el balón y se para Vilar lo dice ya ven porque es el mejor del mundo se los he dicho hace duerme con el balón y anda con el balón todo el día entonces así hay anécdotas y anécdotas y anécdotas de Diego Armando Maradona que desde el punto de vista y nuestro programa va enfocado al deporte pues la verdad un virtuoso un virtuoso del fútbol no romántico exquisito no hay o no habrá mejor pierna izquierda como la que tenía Maradona no habrá estoy de acuerdo no es impactante lo que lo que puedes ver de él incluso las redes están llenas de todos los jugadores que le dedican palabras el Chucky Lozano le dedicó su gol número 50 o sea si fue claro no todo el mundo está conmocionado con la noticia porque además pues estaba joven no estaba chaco 60 años pero bueno ya sabemos que los excesos pero es una vida llena de excesos y como bien dice Paco lo que es el Diego de la gente o el Diego futbolista el Diego futbolista es un ser virtuoso en todo lo dijo su preparador que decía yo con Diego donde quiera con Maradona ni a la esquina cuando le salía la petulancia de Maradona y los excesos era el peor ser del planeta si fue popular puede llegar a ser una personalidad horrible, horrenda pero bueno no estamos aquí en una cuestión social sino estamos hablando para hablar bien de lo que fue el futbolista fenómeno el que marcó una época el que hizo grande a un equipo pequeño como fue el Napoles así es porque hay que hablar incluso de la parte política de Italia donde el norte y el sur están divididos y Napoles al ser la parte del sur se sienten olvidados desplazados por en algún momento tocar del cielo gracias a Maradona efectivamente un gran jugador si recordar a Maradona por lo buen jugador de futbol que fue incluso en homenaje Paco al estadio San 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 Pablo el estado de San Pablo ahora va a ser el estadio de Diego Maradona Diego Maradona y bueno ahora me sorprende mucho lo que trascendió deportes Maradona vemos declaraciones de jugadores de fútbol americano de básquetbol, artistas, etc. que fueron, se explayaron muy bien se definieron muy bien lo que había sido la vida de Maradona y lo que había tocado la de ellos fue un ejemplo para muchos en el ámbito deportivo tanto en un programa deportivo la parte de afuera en la parte social pero como deportista marcó muchísimas vidas. Una de ellas es Kobe Bryant. Kobe Bryant que en ese tiempo de Maradona en Nápoles vivía en Italia porque su papá jugaba ahí. Dice que él perfeccionó su estilo de juego gracias a la mentalidad que le veía a Maradona y le dedicó muchas palabras a Maradona en el año complicado lo sabemos por la pandemia y por los fallecidos y ahora Maradona por esos excesos el sobrepeso la última operación pero también apunta a Valdano dice que recordar a Diego cuando dio lo mejor dentro de una calle de fútbol y no los últimos años donde ya se le ve deteriorado de rodillas se le ve con sobrepeso se le ve hasta acabado y bueno pues no hay que criticar al ser humano hay que hay que mejor alabar al futbolista al que tanto. Y aplaudirle sus éxitos porque al final esos méritos no cualquiera. Claro al que tantas alegrías nos dio nos dio a todos porque nos apasiona el fútbol sobre todo a los argentinos no se diga cuando alzan la copa con Bilardo aquí en el 86 y bueno pues la verdad es que se fue un grande como bien lo apunta Ramón podemos polemizar y podemos hablar quién es el 1 y quién es el 2 y bien lo apunta Luis Hernández Piña también vendrá lo que ha sido Messi que le queda poco ya en la vida futbolística con lo que será Cristiano Ronaldo pero pero Pelé ganó tres mundiales fue un grande con Santos Maradona fue un grande con Nápoles y ganó un mundial entonces la verdad es que igualar esos récords no es sencillo entonces que descanse en paz estaba yo viéndolos el velorio no el velorio pues ya le entierro ahorita en la tarde eso a las 6 de la tarde Habían miles de personas ahí Paco. La verdad es que se congregó casi toda Argentina y todo el mundo viendo la televisión porque se fue un grande se fue un grande y México tuvo la suerte de haberlo tenido aquí como director técnico de Dorado y bueno pues a fin de cuentas Diego Maradona descanse en paz y como futbolista en su máximo apogeo Paco en el 86 no ha habido mejor versión de Maradona que el 86 el gol del siglo le llama ¿no? el gol del siglo el que hace aquí en el Azteca precisamente en contra de Inglaterra y como bien apunta también Valdano, reviero mucho a Valdano porque fue la nota que más me impactó el reportaje que más me impactó dice si bien es cierto en ese partido contra Inglaterra por los problemas que habíamos tenido por las Islas Malvinas Maradona hace un gol de antología como es el gol del siglo pero también hace un gol con trampa que es el gol con la mano dice así fue su vida en la vida real el futbolista y el ser humano entonces traten de encontrar esa entrevista ese reportaje que hace Jorge Valdano porque la verdad vale mucho, vale mucho la pena en paz descanse Diego Armando Maradona y bueno pues tenemos poco tiempo vámonos al tema de los partidos de liguilla antes de pasar al tema de liguilla Paco quisiera mandarle un gran saludo al maestro Luis Griseño un saludo maestro, que va a ser su cumpleaños que fue recientemente administrado en la facultad de Derecho felicidades maestro, felicidamente el maestro Luis Griseño que es nuestro gran amigo de este programa saludos y nuestro seguidor en Radio Universidad pero en Radio Universidad no nos han permitido hasta que no se termine la pandemia o ya haya vacunas dice Ramón Rodríguez que ya va a haber vacunas pero no, a ver cuándo nos dejan regresar, a ver cuándo ya, pues hay que aprovechar para dar todos los saludos no Paco ya que estamos en esto adelante, pero empezamos con Federico Plaza que nos manda saludos a todo el panel muchísimas gracias Carlos González igual nos manda saludos, Javier Arias el norteño feliz, saludos norteño ¿cuándo hoy? Felicidades Javier un abrazo, saludos a Juan Humberto Franco nos preguntan ¿Quién más suena para Gallos Blancos? ahorita mencionaremos Lois Siol nos dice abrazo mi paquito y el romántico el buen rematado de cabeza de USA Marista Romántico el fútbol Muchísimas gracias también a Jorge Morales que nos está saludando Saludos Jorge, gracias a todos Saludos a todos los que nos están viendo Juan Humberto Franco, Carlos Van Steiger, Hugo González de Desma Ay huele muy rico Turru Díaz, saludos Turru Porque si no se van a crear y listo, hasta ahorita Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando Bueno pues vámonos a la liguilla, empezó la liguilla, hubo repechaje La gran sorpresa la da el Puebla cuando elimina Monterrey Y aprovecha para echar al Turco, que qué bueno, gracias, le agradezco al Puebla Vienes tu pelado Paco, a disfrutar tú Sí, le agradezco infinitamente al Puebla porque echaron al Turco Mohamed Y ahora viene Almeida Paco, pero si ganó un triplete hace menos de un año Ganó con el América y con Tijuana, con Monterrey no ganó nada Paco, ganó hace un año campeón No es posible que siga metiendo Hugo, que tiene el Turco en la cabeza Ya lo habías dicho tú Yo le dije que Hugo es portero malo Malísimo, malísimo Es un portero muy malo Pero bueno, gracias al Puebla se fue Mohamed Monterrey llega el Pelado Almeida, que me da mucho gusto Porque ya vimos cómo trabaja, cómo hizo la chiva Ya va a empezar la danza de los técnicos otra vez para coger el Toluca también Bueno, el Toluca le va a dar la oportunidad a que lo sabrán Morales Yo lo voy a hacer Ah, no? Lo echan? Pásale Ismael, gracias Ismael Por eso te digo que ya va la danza de técnicos otra vez Quien llega Ismael Vente para que nos digas que vamos a cenar Aquí nuestro amigo Ismael, quien es dueño, gerente operativo, gerente general y todo Le mandamos un saludo a Perry por cierto Vean el tamaño de esto por favor, o sea, es humano, que onda Para que vean los tamaños que hay aquí en Pente, a la bulla y a la bulla Con esas papu y limón Espectaculares Recordar que es natural La cheeseburger Ya la tradicional cheeseburger con queso cheddar El queso que es de la casa con cebollita asada y tocino, tocineta La guarajuda que lleva piña Va acompañada de guacamole Esa fue alusión personal Piña con piña Ya no, pero por la guarajuda No, aquí el maestro piña Saludos, por cierto Definitivamente, saludos a toda la gente americanista Y de este lado tenemos la mamalona La más vendida, la más hermosa, la más pedida Que lleva queso provolone, la salsa al chipote, cocineta y por supuesto lechuga y tomate Y consintiendo el paladar de nuestro buen amigo Paco, Paco Sendel Que le gustan sus salchichitas asadas, heladito Y por supuesto con portobelo Un encantador especial para nuestro buen amigo Paco Sendel Muchas gracias Isma Y agradecerle a Ultrasport y Fútbol Gourmet Que por cierto, como bien lo mencionaban Estábamos tristes porque ayer se nos fue un grande Efectivamente, ayer ya hemos hablado del tema Maradona uno de dos La política que el uno o el dos nos compleja Pero antes de que entremos al tema Contigo Estaba comentando que todos los jueves Va a haber jazz aquí en Vente a la Burger Hay una banda de jazz que toca muy padre Y la verdad independientemente que pueden venir a cenar Con estas, con estas hamburguesas No están buenas, están exquisitas La verdad, las papas también Véjense a Vente a la Burger aquí en Mariano Arista Número 44 Tienen un excelente servicio, la comida está excelente Y aparte van a poder aprovechar esta banda de jazz que toca también muy bien Ismael La temporada Así abrimos el programa Ismael Es el último programa de temporada El de 2020 porque nos vemos en el 2021 con Ultrasport Ultrasport y Fútbol Gourmet Aquí estaremos de nuevo, ya ellos nos avisarán Y volveremos aquí Esperando, esperando estar de nuevo Que la verdad nos sentimos como en casa Los atendieron muy bien Ismael, Coque, todos los chavos que atienden Este nuevo concepto que hay aquí en Querétaro Tanto de hamburguesas como de De pizzas, de alitas De todo lo que va a venir Más adelante en Vente a la Burger aquí Frente a la prepa de San Carlos Además déjeme decirle que aparte de la atención Que tiene aquí a grande Ismael Ismael es una gran persona, un gran amigo Y la verdad Están exquisitas Las hamburguesas Porque lo hace con mucho caño Como lo hace todo en la vida Es un apasionado de todo Y eso le mete a la comida Entonces no se van a arrepentir Buen amigo, buen empresario, era muy bueno Para jugar fútbol americano El soccer no se le daba mucho Era medio torpecito con los tierras Era pica piedra Pero para los madrazos El americano ahí se estaba puesto Muchas gracias, se quedan en su casa Que me agradezco mucho al nombre de todos Muchísimas gracias por la temporada Y nos veremos próximamente No sin antes de que les extensiva la gratitud Para todo este tipo de trabajo No, la verdad estamos muy contentos Ha sido una gran temporada Se nos fue rapidísimo Como hago entre las manos Pero definitivamente el 2021 se viene con muchas sorpresas Y Ultrasport va a ser parte de esto Que por cierto El dos días se pone ya el árbol navideño aquí Para que dejen por favor Su esferita de Ultrasport A la playerita Así será Vénganse este nuevo concepto Que es aquí en Mariano Arista Número 44 Frente a la prepa San Javier La verdad van a cenar O a comer muy rico Y aparte van a tener la oportunidad Se puede buscar una gran gran banda de jazz Isma a nombre de todos nosotros Muchísimas gracias No, muchas gracias Y que viva Ultrasport Para diez mil años más Muchas gracias Igualmente vete a la burger Gracias Vete a la burger Que tal huele Espectacular Como siempre Nada más falta Javier Arias aquí Javi se pasó Norteño Tan lejos de nosotros Y también que nos la vamos a pasar ahorita Aquí tenemos unos pongos de vino tinto No, no es cierto Están escondidos Están acá atrás Bueno El repechaje El día de ayer vimos dos partidos A la mitad La liguilla Perdón Vimos dos buenos partidos Y la verdad es que Porque no comentamos lo de la América con Chivas Vimos un Chivas distinto Al menos como editorial lo quiero comentar Un Chivas que parece increíble Pero de veras que Bocetich es el rey Midas Llega Se pillan a tres jugadores Ordena tantito al equipo Se hace medio jugar Porque se ve que ese equipo Todavía tiene mucho por explotar Y le complica el partido a la América La verdad Yo pensé que la América iba a ser más ofensivo Pero sí le complicó el partido Pero la América se complicó solo Porque tuvo tres de gol clarísimas Eso sí es cierto Que si las mete el partido cambia Definitivamente Otra con un zapatazo ahí Del Chicote Calderón Pero fuera de ese memo No tuvo ninguna atajada O algo Fue más táctico Fue más táctico el partido Y se encuentra los Bocetich Un polecito por ahí A manejar el partido Que le va a dar la ventaja De poder manejar el partido en el Azteca Así es Es muy complicado Es muy complicado Porque Bocetich sabe manejar partidos Y sabe manejar resultados Guadalajara no anda bien Pero tiene la banca Bocetich Que puede sacarle el partido a quien sea Efectivamente ¿Tú cómo lo viste Andrea? Yo Bien Creo que lo que le estaba a Chivas Era mano dura Y que ahí le escalaran las orejas Para que todos se cuadraran Y se concentraran en lo que tenían que hacer En orden En orden Exactamente Creo que la llegada de Bocetich Fue lo mejor que le pudo pasar a Chivas Porque no le estaba yendo muy bien Y ahora creo que Pues ahí va Creo que va a tener un partido muy complicado El de vuelta Yo creo también Creo lo mismo Que el América juega en su casa Y los va a hacer sufrir Estoy segura Si porque América es un buen equipo Si bien es cierto No jugó bien ayer Creo que ayer pudo haber hecho más todas Pero si lo nulificaron Tácticamente lo nulificaron Pero va a sacar el orgullo en su casa Paco Entonces Tiene buenos jugadores Y el Piojo también es un técnico ya muy hecho Entonces Vamos a ver Un buen partido de Walter Ramos ¿Víctor Rodolfo? Sin demeritar lo que hizo Chivas Creo que América se complicó solo la serie Esas tres jugadas de gol La de Giovanni La de Henry Martin Las dos de Henry Martin La de Henry Martin Creo que Fueron lo que le dio atrás al partido para América Miguel Herrera no supo encontrar El funcionamiento adecuado para su equipo Y Bocetich se tuvo a plantar muy bien Desde el minuto 1 empezó a hacer modificaciones De acuerdo a lo que él iba viendo en el partido Y durante todo el partido Logro nulificar al América Después de esas carrafales fallas El otro partido Ramón Híjole La sorpresa es Puebla Hay que ver Nadie esperaba que Primer partido Primer minuto de Cuartes de final Y hubiera un gol de Puebla Y que ganara Iba 2-0 Iba 2-0 Iba 2-0 arriba Pero también Biconi Paco lo que se tiró ayer Biconis Era para que León hubiera ganado 4-2 el partido ayer Viene cuando muy bien desde la refresca Biconi se lo va a llevar un equipo grande romántico eh Creo que lo van a piratear Es un gran portero Pero aparte Juan Reynoso ha sido una gran reversa Es lo que estaba pensando Que se lleven a cualquiera Gil Alcalá vuelve a Chivas ¿No? ¿A dónde vuelve Gil? Gil va a Chivas Se supone pero todavía tiene 6 meses de contrato con Gallos Ya se va Ya se va Entonces hay que esperar que lo sucede Pero de todas maneras En los movimientos que se juegan a Biconi Sería una pieza fundamental para que un Monterrey pueda salir Yo creo que ahora que viene el pelado Almeida Va a pedir un portero Yo creo que por ahí va Pero bueno Biconi es muy bien Y la verdad ha sido una grata grata sorpresa Como ha estado jugando el Puebla Con Monterrey juega bien Pero Monterrey también lo consiente demasiado Pensó que en cualquier momento le ganaba el partido y no Y ahora con León que es el que mejor viene siendo el fútbol Me planteé un partido muy inteligente Sobre todo en media cancha los trabó muy bien No pudieron estar mandando a sus puntas Estaban muy rápido Y los golificaron Luego cayó un gol de León ahí La verdad hasta de suerte ¿No? Un penal que de repente Muy tonto el penal ¿Mandé? Muy tonto el penal Muy tonto sí O sea Pero bueno a fin de cuentas se regresan a León El próximo sábado Va a ser un partido muy complicado ya para Puebla Pero Puebla no tiene nada que perder ¿Es romántico? Nada que perder No bueno y eso lo hace muy peligroso Eso lo hace peligroso efectivamente Muy muy peligroso Porque si quedan eliminados es lo normal Sería lo lógico Nadie espera nada más de ellos así Ajá Y cuántas historias no tenemos En el fútbol mexicano De los que entran en repechat y se paran en la final Y aparte la maldición del primer lugar Lo hemos visto cuantas veces Y a León le pesa mucho Le suele pesar mucho A León A León A León A León ¿Ya va ganando 3-1? Si es cierto La máquina iba ganando 1-0 al medio Ahorita va 3-1 ganando en la Tigre ¿Ya va ganando 3-1? 3-1 Hijo de puta Un resultadazo No pues ya Ni imaginado Pero espérate falta el partido en el Azteca Y en el Azteca la Cruz Azul es el Cruz Azul Y le meten 4-0 Y ahí se acabó la ilusión de los Cruz Azulinos Pero nada fácil sacó el resultado No está jugando bien Cruz Azul Orbelino Está jugando bien el Cabecita Rodríguez ¿Cuánto bien? Y el Tuca pues jugando Tigres al Tuca ¿no? A lo mismo de siempre No es verdad Aquí no tuvo la primera de cabeza Aquí solo Que mide unos 60 Solito y se le trago las manos al arquero Como ayer Henry Martin Como ayer Henry no Y luego Henry Martin empujó a una sola también Y Viconi la sacó con la Perdón este Rudiño la sacó con la pierna derecha Así es Vámonos al partido ya de hoy Porque estamos casi terminando la emisión Se está yendo muy rápido ¿Cómo van los partidos hoy? Pues bueno Te tienen que meter 3 allá Así es Y ya está muy complicado Es muy complicado Más teniendo un portero como Corona Pero siendo Cruz Azul todo puede pasar Así es Y el otro partido Fumas contra Pachuca A ver si no le afecta el parón Pachuca dio un buen partido contra Santos Pachuca jugó muy bien Tiene buenos jugadores Le pasó por encima No es nada fácil el partido para Pumas No Sin embargo creo que Si se espera la lógica en Seúl Pumas Tiene que matar el partido Así es Andrea Estoy de acuerdo Sí ¿Cacho con quién vas Pumas? Pumas Pumas Tú uno Yo tengo mis dudas de que Pachuca pueda ser la hombrada Con todo lo que le ha pasado a Pumas El parón Todo el tiempo que ha pasado Y en la portería no lo siento tan fuerte con la adhesión de Talavera De Talavera Entonces todo puede pasar Pachuca mostró una cara muy interesante en el Rope Chichago O sea que entonces va a pasar América Para ti América Para ti América Pasa Pasa el América y luego el otro es Puebla Yo creo que pasa León León América León Cruz Azul Cruz Azul Y Pumas ¿Y Pumas? ¿Vas igual con el Romántico? ¿Tú? Voy a empezar con el América pero sí América Puebla Cruz Azul Saludos a Yaque por cierto Y Pachuca Voy con el Pachuca Voy con el Pachuca Bueno Está poniendo interesante O sea quieres otro final América y Cruz Azul o Pé Si me encantaría la verdad Estaría interesante Ya si no nos ganan esta se van a tirar de los arcos Bueno Muy bien Vámonos rápidamente con los refuerzos que llegaron para Gallos Más lo que se menciona Ramón Que tú tienes la información Si llega Jefferson Montero Ya firmado Viene un lateral derecho de Tijuana Omar López Viene también Antonio Valencia Ex jugador de Manchester United 35 años Lleva 6 meses parado También hay que mencionarlo Pero es una Es un jugador de bastante calidad Y se Por ahí también suenan un par de jugadores más El caso de De Cosama de Jonathan de Santos Que ya fue un jugador de San Luis Jonathan de Santos Jonathan de Santos Jugador uruguayo Que ya estuvo con El San Luis No me No me agrada tanto por Ese pasado Y también porque hizo dos goles En 19 partidos Y también viene En búsqueda Un central Que en el caso es el de Hugo Magallanes 28 años De Uruguay Esos son los extranjeros Pero también el Pitti Pidió Creo que 5 o 6 chavos A préstamo de diferentes equipos Oye y Bocelli no Nada No ya Cayó Pues con lo de Valencia yo creo que Bocelli Pero Valencia es por fuera Ajá Muy probablemente lo van a utilizar en media cancha No tanto como lateral Pero con la llegada de Jonathan de Santos Y con los jugadores que están También tenemos a Joe Gallardo Es punta izquierda Ajá Y está a prueba Un juvenil de México Americano Joe Gallardo Seleccionado sub-20 de Estados Unidos Y también Se habla de que algunos jugadores de Xolos Ex Gallos Blancos Podrían venir Ya que fueron dirigidos por el Pitti Altamirano Traes ahí un par de jugadores Que traen ritmo de juego europeo Yo creo que eso Digo Si no lo han perdido Por el tiempo Que ha mejorado su equipo Yo soy Montero Viene a jugar Valencia Seis meses parados Siempre te va a costar Y a la edad de 35 años Más Entonces Digo Yo sé que la edad No tiene Cristiano Ronaldo Parece de 29 todavía Y tiene 35 años Pero si hay diferencias Entre Cristiano Ronaldo De Valencia A lo que voy Y Valencia fue A gran nivel Fue un crack A gran nivel Fue en su momento El jugador más rápido del mundo Ojalá y se encuentre a gusto Que le den calor Y que el muchacho Se preocupe por prepararse Y que rinda Por sus últimos Uno o dos años Que lo rinda aquí en Querétaro Viene por dos años Viene un año Con la posibilidad De extender un año más Bueno Pues vamos a esperar A ver ojalá Son buenas contrataciones Y ojalá Porque si le va bien Y bueno A los chavos Le va bien Le va bien Y a los chavos Le va bien A su afición Y creo que este equipo Se lo debe a la afición Porque empezó muy bien Hubo resultados importantes Y si en un torneo donde califican 12, no califican así es, esperemos que sí por la afición, porque ha sido un año complicado por la pandemia porque se jugó sin afición la afición también se abstuvo y todo era por televisión y la realidad es que ojalá y la vacuna llegue pronto porque necesitamos retomar nuestras actividades sociales pero no nada más las sociales las económicas, porque cada vez se pone más y muy muy complicado pero bueno, algo más que agregar romántico no Paco, gracias por estar aquí, buenos saludos a mi esposa que nos está viendo también te dice Luis Nelson que no le sales a su máquina no, no, no ojalá, pero es que con cruz azul bien lo dice el romántico Luis, van a regresar a la Azteca y van con 3 goles, les van a meter 4 allá a los Tigres, 4-0 y se acabó mira, Luis Nelson y su hermano Beto son los azules más azules que conozco que le van a la América en el clóset tienen una ventaja, ya no está Billy Álvarez anda huyendo de la justicia y eso eso puede ser que ahora sí les alcance la verdad es que Tigres no está jugando ya nada yo creo que ya no quieren a Azteca ahora sí ya no corren ya no les importa y Azteca Paco es un equipo que ya se hizo viejo y también ya se hizo viejo muy cierto, muy cierto ¿qué más, Román? no, nada más despedir y de nuevo mandarle un saludo al maestro Luis Liceño un abrazo maestro gracias esta semana abrazo y felicidades muchos años más de vida y de salud y gracias por sintonizarnos siempre Anderita Montemayor, ¿algo más que agregar? no, gracias a todos los que nos estuvieron viendo y gracias a INT internet sin cables que sin él no podían vernos ¿y NTC? ¿y NTC? ¿y NTC? ¿y NTC? ¿y NTC? ¿y NTC? se trabó, se quedó así como al final sí, perdón y NTC el mejor internet que hay ustedes lo están viendo ahí en la imagen que tienen el sonido que tienen es gracias a NTC sin cable la verdad contrátenlo porque tienen muy buena imagen muy buena calidad y la verdad muy buen sonido también y NTC es patrocinador oficial de fútbol gourmet y de Utrexport Ramoncito Rudolf algo más que agregar antes de despedir vamos, muchísimas gracias a todos los que nos vieron agradecerles que hayan estado con nosotros en esta etapa con Beta de la Burger y esperemos que sigan con nosotros en el 2021 así es de cualquier manera si también hay alguien que esté interesado en que vayamos claro la semana que entra vamos a tener noticias para ustedes ya estamos en pláticas también con dos patrocinadores seguramente las vamos a comentar el próximo jueves vamos a tener programas hasta que hasta el 15 de diciembre aproximadamente son dos más siete previa de la final ¿dónde? la previa de la final la previa de la final todavía dos o tres programas más como con el 15 16 de diciembre es el último bueno de todos los muchísimas gracias Andréita Montemayor gracias por haber venido gracias Paco gracias a todos que nos vieron gracias a Beta de la Burger por esta excelente temporada y pues nos vemos la próxima semana muchas gracias Andréita romántico el fútbol Alex Hernández Piña muchísimas gracias va con un placer siempre estar con ustedes va a ganar la América no se apuren igualmente Alex gracias Ramoncito Rudolf en las redes sociales muchas gracias Ramón muchas gracias y les recuerdo que nos pueden seguir en facebook.com y en otras por creo muchísimas gracias David Monterrovia nuestro productor general muchísimas gracias que está allá atrás con los controles y con todo este tipo de tecnología muchísimas gracias pero como siempre gracias a usted por el favor de su atención recuerde que tenemos una cita todos los jueves a las 8, 8, 10 de la noche transmitiendo Fútbol Gourmet para ustedes y la próxima semana les vamos a dar una sorpresa desde donde vamos a estar transmitiendo muchas gracias a nuestros amigos de Beta a la Burger que nos dieron las facilidades durante esta temporada para poder estar transmitiendo Fútbol Gourmet desde aquí Mariano Arce número 44 vengan porque la verdad tienen muy buena cocina y la verdad el ambiente es un ambiente muy juvenil y muy padre yo soy Paco Morales Endel y les deseo que tengan una muy buena noche pero un mejor fin de semana gracias buenas noches y que estén muy bien